Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tienes muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de mil años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño y le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de mil años, ya cumplió más de mil años. Ya cumplió más de mil años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño y le niegan el amor. Su Amistía El Amistía El Amistía El Amistía ¡Me llamo Jesús! ¡Me llamo Jesús!